Creo que falta la ley más importante, la ley que haga cumplir las leyes, la ley que haga cumplir las leyes. Cuando se la escucha decir cada pachotada, la pregunta que muchos se hacen y no solo en el Perú es, ¿en serio Pedro Castillo es profesor? A un bruno le va a andar solamente a los que no trabajan, a los ociosos. ¿Difícil creer que alguien que con las justas puede hilar una frase detrás de otra sea un docente? ¿Y de serlo, dónde estudió y sobre todo, dónde enseñó? Si bien es cierto la crisis que se ha dado por el tema del COVID y generalizado últimamente por la guerra entre Croacia y Rusia, por la guerra entre Croacia y Rusia, por la guerra entre Croacia y Rusia. Ha sido canillita, ha sido albañil, ha sido heladero, ha lavado baños, ha sido alumno, ha sido profesor. Y ser profesor es lo que más ha amado en la vida. En mayo del 2021, antes de la segunda vuelta electoral, se publicó un documental titulado El Profesor. Ahí se hace un recuento sobre la vida de Pedro Castillo. Cuentan, por ejemplo, que sus tres primeros años de primaria los hizo en la escuela rural número 10.465 de Puña, lugar donde nació. Después que terminó su primaria, no estudió la secundaria. Perdió dos años por motivo de trabajo que su padre lo llevaba a trabajar. En realidad, el colegio que vio a Castillo en su primera etapa escolar lucía así el año pasado. Actualmente, continúa igual pues pese a que ya es presidente, no ha destinado ningún esfuerzo en repararlo. La escuelita, como decía Pedro, en tiempos atrás la escuela está partida con mitad, mitad. Como ustedes ya lo ven, tiene muchas deficiencias, las aulas no son adecuadas. Para acabar la primaria tuvo que cambiarse al colegio número 10.475 en el caserío de Chugur, en Anguía. Donde conocería a su hoy esposa, la primera dama Lilia Paredes. La secundaria, el hoy presidente, la terminó en el colegio Arturo Osores Cabrera. Que hubo una atracción con él. Éramos enamorados en el último año, casi por terminar también la secundaria. Revisamos el tristemente célebre decreto de urgencia 102, con el cual Pedro Castillo transfirió presupuesto para obras en las distintas localidades, siendo Anguía la más beneficiada. Y en ninguna de las obras priorizadas aparece en los colegios donde Pedro Castillo estudió. Agendemos los frejoles para el pueblo peruano. La educación para el pueblo peruano. No hay registro de Castillo ejerciendo la docencia. Se sabe sí que ha pasado más tiempo con licencia sindical que en las aulas. Pero dicen que fue en el lugar donde pasó sus primeros años de primaria, donde también llegó a enseñar. Estudia dos veces, creo, Carlos. Estudia dos veces, Pedro. Y a fuerza desde los comuneros, los ronderos, trabajamos. Eso es el colegio de gobierno. Como ya dijimos, ese colegio sigue igual. En poco más de un año de gobierno, no hay ninguna obra que haya favorecido al menos a sus escuelas. Castillo estaría robando sin hacer obra. El único proyecto conocido es la denominada carretera del presidente. Una vía de 22 kilómetros que el MTC del prófugo Juan Silva entregó por 19 millones de soles y que, oh casualidad, pasa por la puerta que da con la casa de Pedro Castillo. Tal parece que solo actúan cuando el beneficio es propio. Como decía Pedro, en tiempos atrás, la escuela está partida mitad a mitad.